Ay mamá, que papá chocó, Diego Alfonso, ahí tengo un palo vieja Vete ya, múrate ya para allá, quiero nada contigo, mira tú no estás en nada Sé que jugaste conmigo, de que valió ser sincero, quedé mirando pa'l cielo Y aunque me ahogue el antirio, sé que contigo no vuelvo más Así que negra, echa pa' allá, pues yo no tengo la culpa de tu deshonestidad Maribel, el pa'o es ella, vete ya para allá, quiero nada contigo, mira tú no estás en nada Sé que jugaste conmigo, de que valió ser sincero, quedé mirando pa'l cielo Y aunque me ahogue el antirio, sé que contigo no vuelvo más Así que negra, echa pa' allá, pues yo no tengo la culpa de tu deshonestidad Deshonestidad, jamás deshonestidad Oye, dile a tu amor arrepentido, dile que es muy tarde ya Deshonestidad, jamás deshonestidad Mentiste porque tú a mí me juraste cariño y tú me engañaste Deshonestidad, jamás deshonestidad Solo es cuestión, cosa buena, de tiempo te digo Para cerquete de mi vida, de mi alma y de mi sentimiento Deshonestidad, jamás deshonestidad Ay, ya no estás más a mi lado corazón, eso es culpa de esta gran desilusión Deshonestidad, jamás deshonestidad Manaco, el papá, shul Me dejaste muy solo, pensé que era bobo Y por eso me tenías tú de mí para allá Corriendo tras de ti, sufriendo por ti Tú me dejaste muy solo, pensé que era bobo Y por eso me tenías tú de aquí para allá De aquí para allá, siempre solo De allá para acá, como Bobo Bolongo Me dejaste muy solo, pensé que era bobo Y por eso me tenías tú de aquí para allá No fue tanto lo que hiciste, sino lo que te reí, te cosa buena Me dejaste muy solo, pensé que era bobo Deshonestidad, jamás deshonestidad Y hoy el gallo cantó bien, lanzó su grito a la vida No importa que un desamor le robara su alegría Deshonestidad, jamás deshonestidad Ay, ya na 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 Deshonestidad I'll see you next year Gracias por ver el video.